Mírame, díselo a la cara, solo empiezo a verme cuando a ti te vienes nada. Tú estás en mi vida y a mí no me dices nada. Así no lo quiero, mi amor, así no lo quiero. Tú más hechos daño, tú más hagas mucho veneno. Yo he pasado seis años, a nadie se lo deseo. No me guste más, porque con tu vida ya pasamos mucho tiempo. No, 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 ya no caigo más en esa campa canastera. No, 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 porque no eres pura y no eres buena compañera. Si la guerra mía es fácil, no la quiero. Lo mío es duro. Que a lo mejor un poco ahí me puedo quedar pensativa. Sí, pero no me duele tampoco. No me hace daño nada. No porque estoy a echar dolor, entonces para mí todo es felicidad. La amo la vida yo. Las cosas no vienen como una quiere, pero sale una adelante. Aunque no venga como tú quieres, pero sale una adelante. La gente siempre te mira por encima del hombro, vas a pedir un trabajo y te vengo a la pulsera y te dicen como si fueran superior o algo. Y yo muchas veces lo digo, digo, pero si es que es imposible que esta gente nos mire, por si a lo mejor ellos han hecho peores cosas y nadie los mira por encima del hombro y han hecho peores que nosotros. Ay, que tengo la pulsera, ay, mira lo que he hecho. A lo mejor he hecho algo grave, eh, tener mucho cuidado de mí, apartar sus de mí. Y las pongo así y me muero de las risas, porque se apartan y se van de mi lado. Pero la gente joven sabe de lo que es. Enseguida pues te háblate, mira, una chica, muchas veces me viene una chica, una mujer con los niños embarazada, ¿qué haces con la pulsera? Nena, si este reloj es ya no, estos cuestan muy caros, hay que tener mucho dinero para comprarlo. ¡Uy! Esta, eh, y me tienen como loca o algo y se apartan. Pero yo me río más de ellas que ya sé. Muchas cosas, muchas. A la pulsera. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Siempre y a la hora que sea. A mí, es que, eso, para mí, es el arte. Me voy por todas las calles a vender, me voy por los pisos, me voy por acá, me voy por allá, me se hace casi las diez. Me dicen a los chiquillos, los baños. Le hago la compra, voy a hacerle la compra a mi madre. Ah, y los domingos a veces me voy a la piscina. Me libero, cojo a mis niños, me los subo en el tembrío. El tembrío, el que va por ahí, me subo a los cuatro niños en mi canasta y me voy. Y ya está. Ser tú misma. No que ahora soy aquí mejor y allí soy peor. No. Tienes que ser una misma. Yo sé que no voy a tropezar con la misma piedra, porque yo lo sé, lo tengo muy claro, sé que hay otro camino. Y vivir tranquila. Ni quiero dinero, ni quiero joyas, ni quiero, no quiero nada. Quiero salud y libertad y estar con mis hijos. No más. Ya está. Ni yo molestar a nadie, ni que nadie me moleste a nadie. Vivir al día a día es una cosa maravillosa. No tienes problema del mañana. Miras mucho las cosas. Las cosas muy pequeñitas. Te haces un medio pollo con arroz. Y dices tú, válgame si me he comido un malhar. Y a lo mejor la otra persona pasa por la puerta y está en un restaurante de cinco estrellas. Y se está comiéndose una paella y se le están haciendo bolas. De las preocupaciones que tiene. Y yo en mi casa comiéndome el arroz con la pata suelta. Es muy diferente. Eso sufre, sí. Pero, todo tiene su recompensa. Adiós. Mañana más. Adiós. 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 Gracias.